Jueves de la cuarta semana del tiempo de Adviento, semana cuatro del Salterio, Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Igno, la pena que la tierra soportaba, a causa del pecado, se ha trocado en canto que brota jubiloso, en labios de María pronunciado. El sí de las promesas ha llegado, la alianza se cumple, poderosa, el verbo eterno de los cielos, con nuestra débil carne, sed esposa. Misterio que sólo la fe alcanza, María es nuevo templo de la gloria, rocío matinal, nube que pasa, luz nueva en presencia misteriosa. A Dios sea la gloria eternamente, al Hijo suyo amado Jesucristo, que quiso nacer para nosotros, y darnos su Espíritu divino. Amén. A ti levanto mi alma, ven y líbrame, Señor, que en ti confío. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro, me confina en las tinieblas, como a los muertos, ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos, y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti, como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enseñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu Espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti, Señor, levanto mi alma. Ven y líbrame, Señor, que en ti confío. Da su paga, Señor, a los que esperan en ti, para que tus profetas sean hallados veraces. Festegad a Jerusalén. Gozad con ella a todos los que la amáis. Alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis ruto. A su pecho seréis alimentados, y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus pechos abundantes. Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente encrecida. Las riquezas de las naciones llevarán en brazos a sus criaturas, y sobre las rodillas las acariciarán, como a un niño a quien su madre consuela. Así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo se alegrará vuestro corazón, y en vuestros huesos florecerán como un prado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Da su paga, Señor, a los que esperan en ti, para que tus profetas sean hallados veraces. Vuélvete, Señor, a nosotros, y no tardes más en venir. Alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén. Reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados. Venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas. A cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes. Humilla hasta el polvo a los malvados. Entonad la acción de gracias al Señor. Tocad la cítara para nuestro Dios, que cubre el cielo de nubes, preparando la lluvia para la tierra, que hace brotar hierba en los montes, para los que sirven al hombre, que da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que grasan. No aprecia el vigor de los caballos. No estima los músculos del hombre. El Señor aprecia a sus fieles, que confían en su misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vuélvete, Señor, a nosotros, y no tardes más. Del libro del profeta Isaías. Cielos, destilar el rocío. Nubes, derramad al justo. Ábrase la tierra y brote la salvación, y con ella termine la justicia. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Del libro del profeta Isaías. Así dice el Señor. El que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que te he redimido, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. La corriente no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. La llama no te abrazará. Porque yo, el Señor, soy tu Dios. El Santo de Israel es tu Salvador. Como rescate tuyo, entregué a Egipto, a Etiopía y a Saba, a cambio de ti. Porque eres de gran precio a mis ojos. Eres valioso y yo te amo. Entregué hombres a cambio de ti, pueblos a cambio de tu vida. No temas, que estoy contigo. Desde Oriente traeré a tu estirpe. Desde Occidente te reuniré. Diré al Norte, entrégalo al Sur. No lo retengas. Tráeme a mis hijos de lejos y a mis hijas del confín de la tierra. A todos los que llevan mi nombre. A los que creé para mi gloria. A los que hice y formé. Sacad al pueblo ciego, aunque tiene ojos. A los sordos, aunque tienen oídos. Que se reúnen las naciones y se junten los pueblos. ¿Quién de ellos puede contárnoslo? O informarnos de predicciones pasadas que presenten testigos para justificarse. Que los oigamos y diremos, es verdad. Vosotros sois mis testigos, oráculo del Señor, y mis siervos a quienes escogí, para que supierais y me creyerais, para que comprendierais que soy yo. Antes de mí no existía ningún Dios, y después de mí, ninguno habrá. Yo soy el Señor, fuera de mí no hay Salvador. Yo predije y salvé. Yo anuncié. Y no teníais Dios extranjero. Vosotros sois mis testigos, oráculo del Señor. Yo soy Dios, desde siempre lo soy. No hay quien libre de mi mano. Lo que yo hago, ¿quién lo deshará? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vosotros sois mis testigos, oráculo del Señor, y mis siervos a quienes escogí, para que supierais y me creyerais, para que comprendierais que soy yo. Del Santo Evangelio según San Lucas, y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbio en su corazón, derribó a los potentados de sus tronos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y despidió a los ricos sin nada. María, acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos, María permaneció con ella unos tres meses, y se volvió a su casa. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Tan pronto como tus palabras de saludo han resonado en mis oídos, la criatura ha dado saltos de contento en mi seno. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tan pronto como tus palabras de saludo han resonado en mis oídos, la criatura ha dado saltos de contento en mi seno. ¡Aleluya! Imploremos, hermanos, a Dios Padre, que ha enviado a su Hijo para salvar al mundo, y digámosle suplicantes, muéstranos, Señor, tu misericordia, Padre lleno de amor, no permitas que nuestra vida y nuestras obras rechacen a Cristo, tú enviado. Muéstranos, Señor, tu misericordia, tú que enviaste a tu Hijo para salvación de los hombres. Alejas de nuestra nación y del mundo entero toda desgracia y todo dolor. Muéstranos, Señor, tu misericordia, que la tierra entera se alegre por la venida de tu Hijo, experimentando cada día más la felicidad que en ti se encierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia, concédenos por tu misericordia llevar ya desde ahora una vida sobre y religiosa, mientras aguardamos la dichosa esperanza, la aparición gloriosa de Jesucristo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. En este momento, pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. Con el gozo que nos da el saber que Cristo viene para hacernos hijos de Dios, digamos al Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Como hermanos en Cristo, compartimos el saludo santo de la paz. Dios nuestro, que, compadecido del hombre caído y sentenciado a muerte, quisiste redimirlo con la venida de tu Hijo. Concede a los que en esta Navidad han de postrarse ante él con humildad para adorarlo hecho niño en Belén. Que merezcan gozar eternamente de la compañía de su Redentor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.